¿Qué tenías ahí? Estaba el audio de la última narración de Don Robert, ¿verdad? Esto fue lo último que narró Don Robert en vida, fue el 25 de diciembre, vaya fecha, 25 de enero su cumpleaños, 25 de diciembre del 2016, su última narración. Gol de Tigres. Gol de Pizarro. Y se pone 3-0, ¿eh? Si ataja este en agua, él se acabó. O si lo falla, si lo vuela, si no lo mete el América, caray. Vamos a ver. ¿Quién va a tirar? Güemes. Es bueno este. El estadio como se escucha. Sí, es correcto, don Robert. Traído por el América de alguna parte. Toda la gente presionando a Güemes. El portero también flojándose con mucha pasividad en los guantes. Ya está listo. Abre las manos. Viene Güemes. ¡Tira el portero! ¡Gol! El portero lo sacó. Tigres es campeón. Tigres es campeón. Tigres es campeón del fútbol mexicano. Tigres llega a esta votación y se convierte exactamente en la capital de la felicidad. Porque la felicidad llega a esta ciudad. Justamente el día de Navidad, el día 25 de Diciembre, el día del gol número mil del Tuca Ferretti. Tigres es campeón. ¡Repetable público! ¡Tígeres es campeón! ¡Bendito sea el agua el Guzmán! ¡Bendito por todo lo que hiciste! Para aquí, abajo de los tres palos blancos, detener los disparos y detener toda la pelota. Cuando Tigres estaba prácticamente hundido, vino la salvación de ellos. ¡Derrotado Ricardo Antonio Lavolpe! El América desapareció del terreno de fuego. No hay que hacer más. Tigres empieza en el abrazo multitudinario que ahora se convierte en abrazos en la tribuna. Tigres es campeón. ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Cinco veces campeón! ¡Ocho veces campeón! ¡En su vida de todos los campeonatos posibles! Ahí está. Su última narración. Sí, porque luego ya fue al siguiente torneo y es donde ya no alcanza. Ya no alcanza a narrar. Sí, ya narró tiempos extra y narró todos los penales. El tema fue que él narró el segundo tiempo con Willy. Willy narra el primer tiempo. Tú narraste en la caliente con mi jefe y contigo, ¿no? Y narra Willy el primer tiempo, 0-0. Narra Don Robert, segundo tiempo, 0-0. Tiempo extra. Willy narra el primer tiempo. El gol de Dueñas, donar a Don Robert. Y cae el gol de Edson Álvarez. Estaba debutando. Ahorita ya está en el Ajax, allá triunfando y todo, mundialista y todo. Y Don Robert narra el segundo tiempo. Pero me dijo Katy una vez, y que se los cuente a ella al rato cuando venga a las cinco, que cuando cayó el gol del América al medio tiempo o al cambio rápido de cancha cuando se da para ingresar al segundo tiempo extra, dijo, va a empatar Tigres y va a ganar en penales. Así le dijo, tranquila. Va a empatar Tigres y va a ganar en penales. Se sube tranquilo. De hecho, ves el gol de Dueñas y lo escuchas y se ve un Don Robert relajado, no se ve un Don Robert angustiado y desgarrándose. No, no, no. Y va como que tranquilo. Tampoco te me aloques porque se nos puede pasar algo. Tranquilo, tranquilo. Y va tranquilo en el momento. Y luego llega el tema de los penales y Willy le dice, Don Robert, usted narra los de Tigres. Y luego se empiezan ahí a dudar y Willy dice, ¿sabe qué? Usted narra todos los penales. Porque si cae campeonato con Tigres anotando, qué bien que usted lo narre. Pero si cae campeonato de Tigres con América fallando, pues usted también tiene que narrarlo. Son sus Tigres. Entonces, por eso Don Robert narra todos los penales. Porque no sabes en qué momento Tigres debes ser campeón. Y literal, fue campeón parando un penal a la América. Entonces tenía que ser así, era así, era eso. Entonces, decisiones al punto. Decisiones, decisiones. Y al fin de cuentas, su última narración fue el 25 de diciembre. Increíble. Increíble. Una final que nunca se va a repetir porque jamás creo que van a ser una tarugada tan grande de meter una final el 25 de diciembre. Pero fue bonito. Fue muy hermoso. Fue muy bonito. Pero no lo hagan, no lo hagan. Fue difícil porque Tigres aguantó muchas semanas sin fútbol. Y luego el 25 de diciembre, después de Navidad, pues muy complicado para todos. Sí, en América estaba el Mundial de Clubes. Pero no, no. A ver, fue espectacular en todos los sentidos. Muchas familias. Ya toda la gente en la Navidad platicando de la final. O sea, sí estuvo padre en ese sentido. Yo sé que por logística también afectó a muchos que ya estaban de vacaciones. Y, pues, oye, pues hay que jalar. Afortunadamente yo en esos tiempos no pedía vacaciones. No, hombre, ni te desvelaste ni nada. Al día siguiente. Nada. A jalar. Todos llegamos a la cabina y a jalar y vámonos y para arriba y para abajo. Y fue una locura. Sí, poco. Me tocó poco estar con él ahí. Al aire, poco con él también. Era un tema más de producirle. Me tocó, Varo, te digo, esos cuatro años en penalti, era, ¿qué te digo? ¿Qué te digo difícil? Lo que le sigue. Porque a veces Don Robert llegaba de mal humor. Ah, no. A veces Don Robert venía enojado porque los de las seis de la mañana, entre esos. Y me tocaba a mí. Entre esos tú. Me tocaba a mí. Llegaba enojado por algún comentario y llegaba y aventaba las llaves en la cabina y le pegaba a la mesa y abría el micrófono. Y a veces no quería ni hablar. Y a veces. Pero con tu papá. Pero unas llavesotas así grandotas. Se peleaban tu papá y Don Robert al aire. Sí, se peleaban. Y fuera del aire no se hablaban. Y no se hablaban. Entonces yo estaba aquí. Yo no sabía qué hacer. ¿A quién le saco plática? ¿Qué hago? Porque no había como ahorita que hay Facebook y que te vas a pausa. ¡No, hombre! No, eso sí era presión. No, y yo llegaba estresado. En el corte. En el corte. Y luego Don Robert. Ah, no abiera yo el micrófono y dijera un comentario que no le gustara porque se me quedaba viendo así. Y de repente no le gustaba el comentario, cambiaba de tema. Haz de cuenta que no dije nada. Aguantar ese tipo de escenarios, Barocio. Donde tú no sabes si le va a gustar o no tu comentario. Acuérdate un día cuando recién llegabas, me acuerdo que recién llegabas y que no sé qué pasó, que no le caías bien. Y que tú me dijiste, es que no le caigo bien. Es que no sé, ¿qué le hice? Y le digo, tranquilo. Es la primera impresión, o sea, al rato va a cambiar, va a cambiar. Y cambió con el paso de los días. Pero el estar aquí esos años que estuve con él en la cabina, que te digo, hablaba poco, pero empecé a hablar poco a poco más conforme avanzaban los días, los meses, los años. Y ya de repente me daba más bola. Pero al primer tiempo o los primeros momentos de estar en la cabina con él en penalti era totalmente como un aprendiz. Olvídate, no eres parte del equipo como un comentarista, eres un aprendiz total absoluto. Y ya poco a poco te fui involucrando al grado de que ya me daba mi lugar, me preguntaba, escuchaba mi opinión, debatíamos. Pero no fue rápido. O sea, fue un proceso que tienes que pasar y sentir la presión de escucharlo. No, tragar a veces tierra de decir, ay Dios santo, me está haciendo pedazos con mi comentario, no le gustó nada. A veces de plano ni siquiera me daba la palabra. Pero te digo, es la mejor escuela que he tenido, la mejor escuela que pude haber tenido. Aquí me hice, en esta silla, en esta cabina y no en esta hora, pero sí más temprano. Aquí me hice. Pero en esa cabina, sí, de hecho, esta era la cabina. Aquí llegó a estar cuatro años, llegaba enojado y de repente llegaba muy de buen humor. O sea, no sabíamos. De hecho, cuando veía, yo me daba cuenta por la ropa que traía. Si venía con ropa de color, era porque lo vistieron y no le gustaba. Así era la cosa. Así era la cosa. O sea, de repente llegaba con un desayuno que le ponía a tu abuela y no le gustaba el desayuno y lo aventaba así. O sea, discretamente y lo dejaba y luego me lo andaba regalando. O que se pelearon en la casa. No pasa nada. Se pelearon y la llevábamos todos. No, nos vamos a desayunar ahorita después de la cabina. Vámonos por unos huevitos. Sí. Rancheros y unos chilaquiles. Así estaba la historia. 85 años de Don Robert que hoy estaría cumpliendo. Está cumpliendo. Lo voy a cambiar. Los está cumpliendo contento, feliz y seguramente va a haber una gran, gran pachanga allá arriba en el cielo. Y a veces, Varo.